Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo año escolar. Esperemos que todas sus metas se logren y aquí estamos para apoyarlos. ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! I want to welcome everybody back to the new school year. So, Binda Gain, come on in. Can't wait to see you. Hello, St. Paul Public Schools families. I'm Superintendent. So, Binda Gain, come on. 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 So, Binda Gain, come on.